¡Largaron! Sale rápidamente hacia la vanguardia, los tramos iniciales por el lado interior de vista, el número uno, pequeña ventaja sobre el número seis, que va resueltamente a buscar la vanguardia y pasa a comandar, han descontado ya los primeros metros de pega con el seis, firme en la vanguardia. Va estirando ventaja sobre el número tres, que queda en el segundo lugar, en el tercero de la colocación lo hace el competidor número uno, cuarto lo hace el competidor número cuatro, están en la mitad de codo, siempre hay seis, corra firme en la vanguardia, mantiene tres cuerpos y medio de ventaja sobre el número tres, más a las que el número uno, van a basar ahora los competidores por la señal de marcatoria de los 500 metros, siempre lo está haciendo el número seis en la vanguardia, corre firme, varios cuerpos de ventaja sobre el número tres y los competidores hicieron el ingreso a la recta final. Último 350, Método Valdico, siempre el seis en la vanguardia, corre firme, intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el tres, que va a ir en búsqueda del puntero abierto, lo hace el número dos en la tercera colocación. Último 200, Método Valdico, siempre el seis, corre firme en la vanguardia, varios cuerpos de ventaja sobre el número tres. Tercera queda, la competida número dos, vamos a hacer el competidor número uno. Último 100, Método Valdico, siempre el seis fácil, en la vanguardia poco, Método Valdico, el seis muy fácil, mantiene ventaja sobre el número tres, que no va a llegar y cruzaron el disco.